Hola amigas y amigos de Latino TV, con esta imagen tan significativa por las fechas en que estamos viviendo, vamos a empezar el recorrido de hoy. Vamos a hacer un paseo muy colorido, muy atractivo y que tiene que ver con una tradición desde muchos años que se viene conservando en la ciudad de Viena. ¿Me acompaña? En el mes de diciembre de 1294, el conde Albrecht II otorga el permiso para instalar lo que en ese momento se llamaba feria. Allí se hacían fiestas y se vendían distintos productos. En el año 1626 se inauguró el primer mercado navideño en Viena. Fue al pie de la catedral de San Esteban. Allí se vendían dulces, también comidas y se extendió hasta el año 1761. Estamos en Karsplatz. Hace un poquito de frío, pero está muy lindo para caminar, para hacer nuestro paseo y vamos a recorrer un poquito este lugar y a ver si encontramos a algún latino que nos cuente su experiencia en estos mercados navideños. Bueno, y caminando por el mercado de la Karsplatz, que es un mercado que tiene una característica muy especial. Todo lo que aquí se vende, todo, absolutamente todo y no puede ser de otra manera, es que el propio vendedor es el que fabrica su mercadería. Como Edgar en este caso, este tipo de instrumentos que son inventados algunos por él, que tienen un sonido especial. ¿Eh? Edgar, contanos un poquito. Este instrumento se llama bambelo, ¿ya? Bambelo viene de bambús, ¿no? O sea, caña. Caña. En alemán se dice bambú, ¿no? Bambú. Entonces el bambelo, el bambelo es una bonita caña, ¿no? Bueno, nos despedimos de Edgar, te deseamos una buena venta. Fue un gusto conocerte, éxito y felices fiestas y que tengas un buen año 2010. Igualmente, saludos a toda la colonia. Serán dados. Gracias. Seguimos caminando. Ustedes me acompañan. Estamos en el mercado navineño de Champrum y aquí podemos encontrar coros de villancicos y distracciones para niños. Este lugar estará abierto desde el 21 de noviembre hasta el 26 de diciembre en distintos horarios. En Europa hace mucho frío en esta época del año, pero se combate muy bien si bebemos una jarrita, o las que el cuerpo aguante, de este riquísimo vino caliente que podemos acompañar de ricas comidas. Si usted desea llevarse una jarrita de regalo, no la pague, porque ya la pagó de antemano. Lo tradicional de estos mercados navideños es pasar un buen momento con familiares y amigos mientras se acerca la Navidad. ¿Les gustó el paseo? Lamento, pero hasta aquí llegamos. Gracias por la compañía, como siempre. Y Latino TV, en mi nombre, en el nombre de todos mis compañeros, les deseamos unas felices fiestas. Vengan a disfrutar de estos bonitos mercados navideños. Que la pasen bien y nos vemos el año próximo. No se olviden de vernos en Latino TV, la televisión latino en Viena. Gracias. Hasta la próxima.